¿Qué tal? Soy Sara Gurrea. Yo estudié comunicaciones. Estamos tratando la problemática que hay en cuanto a la educación sexual en los jóvenes, que muchas veces se limita a solamente hablar de reproductividad y de anticoncepción. A partir de estas ganas de trabajar con la educación sexual, desarrollamos un juego de mesa. Esa fue la primera idea. Hicimos un juego de mesa, funcionó muy bien, lo probamos con alumnos de secundaria y de preparatoria. Entonces decidimos hacer un libro. El libro ya está, son 147 páginas, está terminado. Ya está en corrección de estilo, nos falta el diseño editorial. Y dentro del mismo libro hay diferentes actividades. Y entonces a los muchachos los vamos metiendo a una sensación de juego, en donde pueden hablar temas y pueden fluir mucho más fácil temas de conversación para ellos complicadas. Y los maestros pueden llegar más fácil a hablar con ellos. Funciona muy bien y, sobre todo en primaria, el manejo de emociones, el saber si se sienten tristes, contentos, reconocer las emociones y poderlas manejar y contener. Por ejemplo, este, el de en medio, es un tapete de tres metros que viene, donde los niños son los peones y van avanzando y reconociendo sus emociones y comentando con sus compañeros cómo se sienten. Y toda la información está en, esta es la estructura temática del juego, del libro. Los referentes teóricos es la educación sexual integral, que era lo que decía, que no es solamente reproductividad, sino es relaciones armónicas, que incluyen violencia, discriminación, erotismo, la salud sexual. Y la idea es que los maestros se sientan cómodos a la hora de dar su clase. Y en el libro, lo que queremos y necesitamos ahorita en el diseño editorial es que sea, como que el diseño lo hemos llevado más o menos bien, aunque no somos diseñadoras ni mi socia ni yo, pero que puedan tener acceso los maestros fácil al tema, se cuenta que puedan sacar, si quieren hablar de violencia, que puedan sacar el tema rápido y poder sacar la actividad. Y estos son los temas que se tratan. Primaria alta es cambios en la adolescencia, identificación de emociones, redes sociales y autoestima, como concepto. Después en secundaria, el manejo de emociones, relaciones armónicas, el inicio de actividad sexual, prevención de embarazos no planeados y la autoaceptación y el autoconcepto. Y en preparatoria, la prevención de riesgos, erotismo, proyecto de vida, autoestima y asertividad. En realidad, el trabajo ya está muy avanzado. Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!